Otro año más de la escuelita de Perota Paleta. Ya este año no es solamente municipal, sino también va a depender del Club La Cidad. Se ha hecho un convenio, vamos a trabajar juntos. Y bueno, también me va a estar ayudando en lo que es la parte de enseñanza Jaime Lucero, que fue un exalumno de la escuelita. Jorge, bueno, ¿esto ya comenzó o tiene fecha de inicio? Sí, comenzamos ayer a 16.30, a 18.30. Seguimos con los jueves, también de 16.30 a 18.30. Y los sábados de 9.30 a 11.30. ¿Se ha sumado algún chico nuevo y de qué edad más o menos pueden ir? Sí, la verdad que bueno, nos pone muy contentos porque en esta semana nos han llamado varios padres para poder mandar a sus niños. Así que a nosotros nos pone muy contentos que se acerque gente a la Pelota Paleta. Y es a partir de los 5 años hasta 22, que son las categorías que compiten a nivel juveniles. Es decir, hay una buena cantidad de participantes. La verdad que ayer arrancamos creo que con 12 chicos, es bárbaro. Pero bueno, faltaron varios que ya están yendo por el tema de colegio y eso, que van a poder ir un día en la semana y los sábados. Pero tenemos alrededor de 20 chicos que la verdad es muy bueno. ¿Cuáles son las ideas, teniendo en cuenta que ahora van a trabajar en conjunto? Bueno, la idea fue agregar dos días más en la semana. Antes solamente los sábados, yo por cuestiones de trabajo no podía en la semana. Pero bueno, ahora hablamos con Jaime, se incorporó él, que va a estar dándole en la semana. Y bueno, ya ahora nomás, justo ayer estuvimos hablando con los profes de las otras escuelitas. Se viene el campeonato argentino pre-infantil y menores en el mes de abril, a fines de abril. Así que estaríamos haciendo un encuentro a fines ahora de marzo. Creo que es en la localidad, ya lo van a confirmar bien, de Villa Dolores. Entonces, vamos a llevar ya que están todos los chicos a que jueguen y a su vez se va a elegir los chicos para ya representar al argentino. Claro, seguramente ya chicos que han venido participando desde el año pasado. Sí, seguramente en estas competencias son chicos, ya vienen dos años trabajando, que hace dos años que estamos con la escuelita. Ojalá que tengamos suerte de que se seleccione alguno de la escuelita nuestra. Y bueno, y los nuevos a ponerlas en señales para que mitad de año, fin de año, ya estén en forma para salir a las competencias. Jorge, un deporte de mucho tiempo aquí en Vicuña Maquine, también en la provincia, nunca decayó o por ahí decae y siempre hay interés. Sí, la verdad que sí, lo que estamos viendo mucho ahora es cómo se han incorporado mujeres al juego de la pelota a paleta, que no se veía en un muy buen nivel y en gran cantidad. Así que también la escuelita nuestra este año va a estar abierta si alguna nena, alguna chica quiera participar. También se va a poder inscribir porque se están haciendo en todas las escuelitas y la verdad que ha sumado mucho para la pelota en la Argentina. Reiteramos los horarios y los días para aquellos que quieran ir. Sería martes y jueves de 16.30 a 18.30 y los sábados de 9.30 a 18.30.